Como aquel joven que está peleando llegar a la titular, ¿usted también lo sintió así? Sí, me sentí muy cómodo, gracias a Dios conseguimos un muy buen resultado, que yo creo que es lo más importante. Demostramos lo que no veníamos jugando, que tenemos, porque estamos aquí en la selección, entonces yo creo que fue algo muy positivo para decirle al profesor que estamos presentes todos y que podemos jugar en cualquier momento. Se nota mucho, tanto en Lerma como en usted, que tienen la posibilidad de llegar al área. ¿Por qué no nos explican algo de esos movimientos? Porque parecen lejanos al área, pero en sus movimientos llegan y definen, como le pasó a usted hoy. Bueno, es una presión trabajada, que al perder la pelota, el que esté más cerca del combate, en ese caso lo hizo el Tigre, al ver que se la dio a Santi, vi el espacio y me proyecté, y gracias a Dios me recompensó con un bonito gol, que para mí fue hermoso, y que le dio los tres puntos a Colombia, que yo creo que es lo más importante. No significa que estamos por el camino correcto, que estamos trabajando muy bien para conseguir los objetivos, el primero ya está alcanzado, y ahora pensar en el próximo, que es pasar a la semifinal, pero yo creo que estamos por el camino que es, con los pies en la tierra siempre estamos con ese lema nosotros, que todavía no conseguimos nada de lo que nos planteamos para esta Copa América. Sí, yo creo que para eso estamos, cuando tengamos la oportunidad de tratar de aprovecharla, y en ese caso lo hicimos todos los 11 que iniciamos, que le demostramos al profesor por qué estamos aquí en la selección y por qué nos convocó, entonces yo creo que estamos todos muy bien encaminados para conseguir los objetivos.